Entonces, vamos a hacer así, postre impresionante. Bombitas, que las hacemos caseras, helado adentro, salsa caliente de chocolate. Las mismas bombas pueden ir con crema, las mismas bombas con dulce de leche adentro. Le dicen, cuando a vos te dicen profiteroles, en realidad decimos profiteroles a las bombitas, pero profiteroles es el nombre de un postre que debería incluir la bomba. Sí. Rellena de helado, bañada en caramelo y después, en el momento que te la llevan a la mesa, le tiran salsa caliente de chocolate. Profiteroles es eso. Hoy te hago profiteroles. Bien. Todo. Me encantó. El secreto, la salsa con cacao, así no tenés que andar comprando chocolate. Las es, este postre, la familia le gusta, ¿eh? Gusta, gusta, gusta. Los vas a seguir sorprendiendo. Y no es difícil, a los chicos les gusta, les gusta a tu esposo, al tío, a tu tía. Todos. Hombres, mujeres de cualquier edad se vuelven locos con este postre. Muy bien. Listo, empecemos. Dale. La masa no es difícil, tiene su técnica. Yo la asalo. Coloco básicamente agua y leche. En un ratito aparece la receta por ahí abajo y vos la anotás sin ningún problema, sino en el Facebook también te la pongo. Leche y agua. Vamos a poner un poquitito de sal. Aparte, ya pusimos sal y una pizca de azúcar porque es una masa neutra. Las bombitas, si yo les pongo adentro queso, son salados. Si le pongo adentro dulce de leche, dulce. La masa es siempre igual. Muy bien. Una vez que está, acordate que con esta masa lleva la atención, prestá la atención porque es la base, es la mitad de los gnocchi soufflé. Así que aprendel a hacer porque vas a sorprender con los gnocchi soufflé. Buenísimo los gnocchi soufflé, ¿sabes por qué hago la masa hoy? La guardo en la heladera, mañana se sienta mi familia a comer, mis amigos. Voy, saco la masa, la cocino en cinco minutos y tenemos gnocchi. Y el día que viene la gente no hago nada, salvo cocinarlos y punto. Muy bien. Leche, agua, sal, azúcar. Por el otro lado, entonces, para hacer esta masa. Una vez que estamos, vamos a poner manteca. Exacto. Ahí. Leche, agua, manteca, pizca de sal, pizca de azúcar. Acá, yo sí lo que hago es, acordate de cortar la manteca en cubitos. Si está fría, como siempre la tenés en la heladera, la manteca, entonces la cortás en cubitos pequeños porque si no hierve la leche y el agua y la manteca no se fundió. ¿Sí? Que uno dice, no, ¿cómo, Ariel? Pues si hierve la leche y el agua y la manteca está fundida. No, si pones pedazos grandes, no. Y el tema es que si se evapora mucha agua, la masa no sale bien. ¿De acuerdo? Una vez que está, empecemos el proceso. Por favor. Harina. Sí. Tenemos leche, agua. Hay algunos que la hacen con agua nada más. Sí, hay algunos que la hacen con leche de sí. Sí, nada más. Sí, bueno, yo la hago con, para quedar bien con todo, y en medio, miti, miti. Mientras que pueda bancar, quedar bien con todo, la bancamos. Dale. Pero el zorro no. ¡No! ¿Qué tengo? No le gustó lo que dice. Acá, miren acá. Harina. Harina. Retiro. Ahí. Fíjate. Fíjense adentro del recipiente lo que pasa. Ya teníamos el líquido, sal, azúcar, manteca, ahora harina. ¿Qué logro? Una masa unida. Unita es la familia. Voy al fuego un minuto. Cuchara, no es un batidor lo que tengo en las manos, y si te lo digo es que es importante. En esta parte utiliza una cuchara. Bien. Sí. Ahí está. Cuando yo puedo, de alguna manera, ven a hacer una bola unida y llevarla por el fondo, se ve, la masa está lo suficientemente seca. Ah, Turca se fijaron. A ver, Turca. ¿Por qué? ¿Túrca o es que te voy a atender? Ah, es pan casero. Sí. Con la satisfacción. Ladies and gentlemen, detalle, ¿qué hizo Ariel recién? ¿Qué hizo Ariel? Lo más importante, normalmente la gente agarra el huevito, lo casca y lo mete ¿dónde? En el mismo recipiente donde cocinó. Y el huevo inmediatamente se coagula en el fondo y la masa no sale, porque yo no quiero que el huevo se coagule, se semi-coagule. Mirá, sí, algo importante, ¿eh? Lo que me dice el Señor de los Cielos. Yo cuando hago cantidad, acá estoy haciendo una cantidad para la familia, estamos bien, somos seis, vamos a comer todo, cinco, vamos a comer todo. Pero si tengo 30 personas, por ahí hago mucha masa, entonces los huevos primero los casco en otro recipiente, voy poniendo de a dos en un recipiente y los paso a otro. Porque si hay uno que llega a estar en mal estado, te arruina los 30 huevos, o arruinás la masa. ¿Vos le decís Ariel, eso queda líquido? No tengo idea. No, esperemos que no, siempre primero se pone un huevo. Después otro, después otro. Y este es el movimiento que hago. Fíjate la masa. Mirá, mirá, mirá lo que le pasa. Vos decías, ah, estaba como líquida. No. No. Fíjate. Mira, mira qué rápido. ¿Qué pasó? Se unió. Ahora, ¿estará bien esta masa o no? Bueno. ¿Cantidad de huevo le faltará o no? Acordate que en esa mezcla la masa está hecha a base de leche, agua, manteca, sal, azúcar y harina. Ahora ya tiene huevo. Como yo no sé la cantidad de huevo exacta que va a tener, ¿por qué no sé la cantidad? Porque los huevos, como en la vida, a veces son más grandes, a veces más chicos. Con perro, sin perro. ¡Lili! ¡Mespirás! Esto es para mezclar y voy agregando a poquito. Lo que sí les digo es así. Yo ahora les voy a mostrar el punto que no falla nunca más para que los profiteroles te salgan igual que los del panadero amigo, la panadería, confitería que tenés cerca de tu casa. Dale. Mira, yo acá voy agregando, ¿por qué bato el huevo? Para poner igual cantidad de clara y yema. Ahí está la masa, ¿eh? Está pasando receta de masa bomba. Masa bomba. ¿Saben cómo le dicen los franceses? Patajou. Chou es reposo, porque haces repollitos después, parecen las bombitas de pollitos. Muy bien. Masa de repollo. Patajou. ¿Cómo aprendo? ¿Cómo nos enseñás, Ari? Muy bien. Mientras que me esto, ahora te voy a mostrar el punto. Mira la masa. A ver. No, no, no. Que caiga. Perfecto. Le falta un poquito. Ahora te voy a mostrar por qué. A reconocer por el capochones. Miren, sí. Mira esto. Te voy a dar un detalle. Vos levantás la mezcla así. Cuando está a punto, quiere decir la cantidad de huevo que incorporé. Yo agarro, pongo la mezcla y golpeo. ¿Ves que se corta? Sí. ¿Ven? ¿Se cortó o no? Sí. Bueno, se corta y acá abajo, ¿qué queda? En punta. Claro. Cuando le falta huevo, queda cortado plano. No en punta. Bueno, ahora no le... Queda plano. No queda la puntita. Cuando está justo, vos haces así. Agarrás mesa, mezcla y queda en punta. ¿Se ve? Ah, genial. ¿Sí? Mirá el dato. Ahí está. Excelente. ¿Se ve? Sí. La otra. Yo te digo que esto, después vos vas y son como los detalles que no te quieren contar. Porque por un lado la gente quiere que lo hagas y por otro lado dice no, porque si no yo no me voy a lucir y cómo hago. Yo siempre digo, si tu abuela hace una receta o tu mamá, va a tu casa, tus hijos la aplauden y dicen, qué rica receta, no seas guacho o guacha de hacer esa receta. Esa la guardás en la mesita, tu vieja o tu mamá o tu papá, quien sea, te la enseñe a hacer y esa va a ser la receta de la abuela. Cuando la abuela no esté, no tenga más ganas de cocinar, lo que sea, recién la empezás a hacer. No le saqué la receta a la abuela porque se tiene que lucir con la familia. Mira, esta es la otra. Esta me encanta. ¿Vieron la huella que hice? ¿Ustedes lo vieron en caso o no? Sí, sí. ¿Sí? ¿Viste? Yo hago la huella y cuando termino de hacerla, básicamente el centro de la huella se tiene que unir. Claro. Esta es una técnica más sensual. Golosa. Me acordaba otra que la haces con el pollo a veces y eso, pero... Bueno, vina, hagamos una cosa. No lo sientes. Hagamos una cosa. Lo escucho perfectamente, pero díjenme un segundo porque quiero mostrarles cómo se cocina. ¿Tú tienes una masa, sir? Sir, necesito una masa. Masa. Vamos a hacer. Esta es la masa que hicimos. La ponen en una manga. Yo tengo un poquito de masa hecha en una manga. Ahí está. Placa. 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 Un poquito de manteca. ¿Se ve? Ahora, este no. Es un pequeño tip, un pequeño secretito para no volverte loca o loco en casa. La manteca pongo y la enfrío para que cuando caiga la masa se pegue, si no la masa patina. ¿Entendés? Y es un lío. Los profiteroles se hacen así. Agarro. Presiono la manga. Presión, corto, a la medida que uno quiera. Presiono y voy para adelante y para arriba. Si yo hago así, miren, miren, miren. ¿Ven? Mírame. Queda claro. Y esa puntita después hay que bajarla, se carboniza y demás. Por eso la técnica es... Ahí. Presiono la punta bien ahí, tac, y adelante. Presiono... Ah, datos, datos para saber. A ver, mira, la manga, ¿cómo está? Perpendicular, se diría, al piso, a la... Bueno, si la pongo con una inclinación de 45, se van para adelante. Yo quiero básicamente, ahí, perpendicular. La más, la manga está hinchada, la calzo entre el dedo gordo y la palma. Entonces, cuando yo toco, como toco la flauta, ahí, tic, 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 cuando presiono, sale inmediatamente. Entonces, siempre con tensión. Presiono. Corto, para adelante, rápido. Presiono. Pac, pac, pac. Hágame el ruido. Pac. Ahí ya. Presiono. Pac, pac. No, no se apure. Pac. Eso. Vamos. Pac. Vamos. Pac. Gracias. Justo, usted cuando me dice, depende de usted que salgan todos iguales o no. Vamos, vamos. Hágame un pac más. Está el postre en tus manos. Dale, a ver. Casero. Pac. Me hizo agustar. Escupió todo. Pac. Ay, Daniel, me estás asomando. Hombre. ¡Pap! ¡Pap! ¡Esa! ¡Pap! ¡Hágame un pac. Esa. ¡Pap! ¡Pap! No se puede. No se puede. ¡Pap! A ver, Alexis. Por favor, depende de usted. Por favor, sígueme, para la comida. Dale, Lesslie. ¿Se anima? ¿Quién sabe? ¿No sabéis? ¿Es necesario? La otra noche cuando salimos a festejar. ¿Cómo hablabas en su? Hace un pack sensual. Bueno, no suele. A ver. Se sonrojó. Dale, Marco. Pack. De nuevo, de nuevo. ¿Uno más? Dale. Decime. ¿Qué necesidad? Uno más. Uno más, Ari. Dale. No estamos hablando de que le estás hablando a tu marido. Dale, nene. No quiere soltar. ¡Soltalo! ¡Ah! ¡Ay, nervioso! ¡Muy bien! Esto no terminó. Esto no terminó. Ah, bueno, formas, tenés otra placa, ¿no? Placa, sí. No, no tiene. No. Alguna cosa importante. ¿Vieron el huevito que quedó? Es importante para que queden dorados. Si no tenés huevo, con agua haces esto. Pero hay que mojar porque si no la masa se pega toda. ¿Viste este que habíamos hecho? Esto lo aplanas así sin miedo. Bien. El huevito hace que no se pegue la masa. Bien. Y si no, estos con el tenedor, arriba quedan como cuadrillelos, ¿ves? Sí. Si no los mojo en el dedo, en el huevo, se pegan todos, ¿eh? Así que esto tenés una segunda chance de darles buena forma si no te fue al principio también con la manga. La manga es cuestión de practicar. Y es que pacas. ¡Claro! Los muchachos... La segunda chupacos. Llevas a uno a tu casa para hacer profiteroles. Exactamente. Si no, con un pincel, acuérdate lo mismo, si no lo mojo, no. Bueno, estos se llaman profiteroles. ¿Saben lo que es un eclair? No. Las religiosas... ¿Eh? No, son formas. Esta masa está en usada en algunas pastelerías de algunos países que tienen... Cada forma de la masa tiene un nombre distinto. Sí. Y lo más loco que la gente cuando va a una pastelería no dice dame los larguitos, sino por ejemplo dice, señor, un eclair. Un eclair. El eclair serían las que son así, miren. A ver, eclair. Es un bastoncito. Esto va a crecer, vos decís, pero van a ser estas, van a ser unas bolas así. Sí, crece, ¿no? Vamos a ir al horno juntos, van a tardar en crecer unos 10, 15 minutos y después, primero, horno a 180 grados, que crezcan y después los secamos. Adentro quedan huecas. Si quieren, después les explico por qué quedan huecas. ¿Ok? Bien. Estas son las religiosas. ¿Qué? ¿Qué? Sí. Cocina. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer una cosa. Se va al horno a 180 grados, después te cuento por qué crecen en el horno, ¿sí? Segundo, necesito porque se me pasan las bombas. Estas son las bombas de confitería. Vení, negro, y tené las dos manos ocupadas en la cámara, ¿eh? Porque me agrede. Me voy a quemar. Mirá acá. Miren lo que son. Estas son las que hicimos recién. Qué lindo. ¿Les gustan? Bombitas. Las bombas. También estoy así. Mirá acá abajo, te cuento, como tenía masa, puse unas más grandes, bombotas. Ajá. Estas son para las más golosas o más golosos, grandes. Pero ahí lleva, ¿qué es eso? Un cuarto kilo de helado una bomba de sal. Ah, no. Qué rico. Esa es para Sil, que es más, ¿eh? Golosa. Sí. Que le gustan, me dijo, mi postre preferido son los profiteroles. ¡Qué rico! Miren, los profiteroles, ¿ves? Me fijo en la base dorados y que no pesen. Que no pesen, vos decís, ¿pero qué? Sí, claro, algo de peso perdieron por la evaporación, pero sobre todo no pesan, ¿por qué? Porque se agrandaron. Entonces, en relación, como tienen aire adentro, no pesan. Mirá esto. Bueno, está caliente. ¡Qué rico! ¡Ay, qué rico! ¡Rico! ¡Por! Queda adentro hueco. Esta es la base de los gnocchi soufflé, la masa de los gnocchi soufflé. ¿Lo ves ahí huequito? Sí, sí. Y veo el huequito. El huequito. Me estoy quemando un poquito. Esto por eso te permite después rellenarlos con crema. Son las bombitas con caramelo que te compras en la confitería. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Bien. A ver, te lo cuento en un segundo como dato curioso. ¿Lo cuento? ¿No quieran? ¡Sí! ¿Por qué crece esta masa en el horno? Es así de simple. Yo hice la masa. Tenía agua. Sí. O tenía leche. Leche, agua. Huevo. Y manteca. Y manteca, harina. Va la masa al horno. ¿Qué pasa? En el horno se calienta. Cuando se calienta, el vapor que tiene, tiene vapor por el agua y la leche, se empieza a expandir y trata de escaparse. Entonces se empieza a empujar la masa para arriba y se trata de escapar por los costados. Entonces se hace la bombita. Pero ¿saben por qué no se puede escapar? Porque en el momento que se va a escapar hay harina y huevo que se coagula. Entonces forma la pared y no deja que se escape el vapor. Básicamente es por eso que quedan huecos adentro. Se hace un globito. Gracias al huevo y la harina, coagula y punto. Lo que hace que crezcan es el vapor de la leche y el agua. Bueno, señores, los cocinas a 180 grados, 12, 15 minutos. Después bajas el horno para que queden sequitos y no se caigan. Si vos lo ves que crecieron en el horno, los sacas inmediatamente, se vienen abajo porque la pared, el huevo, no llegó a coagular. ¿Ok? ¿Listo? ¿Qué tengo acá? Profiterol. Profiterol. Es lo grandecito. ¿Se acuerdan que puse azúcar? Sí. Con agua. Sí. Bueno, cuidado los chicos, please, afuera de la cocina. Ándate, chino, vos que sos un niño. El bañito de azúcar. Esto está a 160, 170 grados. En mi plaquita donde los coloco hay qué? Manteca. Manteca, porque si no se pegan. Sí, ahí. Mirá, les pongo, estos cuando se enfrían quedan crocantes. Hago un rulito. Ahí el rulito. Hago un rulito. De rulo. Y me voy acá. Boca abajo. A ver, caballino. Ahí está. Al señor caballino. El equino trotador está en la cámara número dos. Dos. Ahí. ¿Se ve? Cuidado, que no te caiga encima. Tac, profiteroles, postre clásico impresionante. Ahí, señor equino. Equinito, ¿usted tiene lo mismo que el caballito? ¿En serio? Ahí está. Bien. Lo dejas enfriar. Si los quiero sacar ahora, se rompen. Claro. Pero, ¿ves? Los voy girando, si estoy apurado. Sí, dame, sí. Y los puedo... Mirá. Se ve. ¡Epetacular! Miren. Se ve ahí. Mostrame. Se ve. ¡Mierda! ¡Mierda! Estos son muy ricos. Acordate de ponerle manteca. Si tenés un mármol, como yo tengo este mármol de eslabonia, no lo hagas si tenés una mesada de esas berretonas en madera. No, de favor, de cordinal. Mármol y demás. Le pones al mármol un poquito de aceite neutro manteca y los pones sobre el mármol y se despegan. Si te olvidás, no los despegas más. Los tenés que romper todos. Arma un postrecito para que se imaginen. ¿What? El más de los... Yes. Para el postre, un plato. Un platito. Vamos. Come on, chino. I want to be your wife. ¡Ah! ¡Ah! Con la peluca. ¡Yes! Miren, yo los presento así. Uno. ¡Ay, qué amor! Ya empezaste a sufrir, ¿se le...? ¡Qué malo, Ariel! ¡Yo me voy a morir acá en este programa! ¡No! ¿Quién te quiere matar? ¡No, amigo! LA MADRE DE CELESTINO DICE QUE YO NO LLEGO, QUE ME VIO A MORIR DE UN INFASTE. POR FAVOR, NECESAMOS TERMINAR A PAGAR LA CASA. TIENES EMITIDO DE MUCHAS COSAS, MUCHACHOS. TODO. SACÓ MUCHOS ELECTRODOMÉSICOS. EL MES PASADO EMPEZAMOS TODO. NO, ANDAMOS BIEN, ANDAMOS BIEN. LA SEMANA QUE VIENE, SE VIENE ACÁ EL ZORRO. EL ZORRO. NO COMO. SÍ, SE ME CAYÓ TODO A MÍ. ESTO ES HELADO DE QUÉ? AMERICANA. HELADO DE CREMA AMERICANA. PERO TE GUSTAN CON HELADO DE CHOCOLATE, HELADO DE CHOCOLATE. NO TENÉS PARA HELADO, TENÉS DULCE DE LECHE. DULCE DE LECHE. HELADO DE SAN BAYÓN, HELADO DE SAN BAYÓN. AHÍ QUE NADIE TE INCOPIJA, CADA UNO HACE LOS DEMÁS. ESTE ES EL POSTRE. MIRÁ, SÍ. ESTE ES EL POSTRE. FÁCIL, RÁPIDO. PONEME LA CUCARACHA CHINO, NO ESA, EH. AHÍ. AHÍ. ESTE ES EL POSTRE. AHÍ ESTÁ. POSTRE. ESTO VA A LA MESA. CUANDO VA A LA MESA VOS DIRECTAMENTE LE PONES SALSA DE CHOCOLATE. MIRÁ. SALSA DE CHOCOLATE Y A OTRA COSA. GROLTA. MUCH. ENGINE. JAS.